Baja confirmada Malos a la obra Droga, droga Ey, ¿por qué no juego? Me cago en tu humor Joder, el Wingo otra vez no tío, son los mismos de antes Son buenos No, son chichados No, el Wingo es un dopado nada más Sí, pero hay una W Y la W está a la comisión Ey, nadie nota No voy a sacar una niña de la partida, ya verás ¿Todos llevan bombas? Tenemos aquí un cuadrilátero de... Tío, ¿cómo? Para dar portátil Para dar portátil, tío, en español Pompa en tu idioma, no me jodas Tío, yo no sé por qué la llamo pompa Pues lo que hace es la onda Tío, ¿qué tal fue toda la comisión? 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 Más no sé qué sólo keiner Loīts como un porcentaje ¡Jo! Madre mía Para, ¿qué van a comerなんです? No, me mata Wingo otra vez, tío. No está nada, no es nada, no es nada. ¿Qué es eso? Uy, la cuello, la cuello. ¡No! 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 ¡Nos de acuerdo! ¡No! No sé si, no, no sé si Baja confirmada Que buena aire No cojan chapas, tío, joder No cojan chapas, no cojan chapas Yo no estoy cogiendo, eh El primero, seguro No, pero que haces ahí Ahí te entra un puto cáncer Hijo de la gran puta 2-0 y me maten soplapollas en una esquina Tío, no sabe ni jugar ¿Quién lleva la PP90 con mira, tío? ¿Quién lleva eso con mira? Puda madre Como así Baja confirmada Baja confirmada El predator aliado en camino Mara mía, caray, caray, caray Gracias, David, te quiero No, 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 no El chavo este caja aquí No, no, no No, no, no Tengo la tiempo Tengo la tiempo Vamos a ver Vamos a ver la espera de señal no que se no pero no no que se chata no y a a a este no es un copo Me he despertado ya Me lo capo Mira me mata Me mata si ganado Joder Hala, hala, hala En el seto ya, en el seto Ya, vaya Me he pulido, va a cuchar a tu mierda Joder que no me hace Es que me ha jodido todas las raquias del asesino Que me mata el más malo del juego, tío ¿Cuánto va? Va 4-7 y me ha jodido en el atalto de los tallos Anda huevo 4-7, el large out va este Mierda que es la llave El notas malisimo Mierda que es la llave Me voy a matar el Marcin Sia este Ya vale, cuando tienes casco no Te mando una ráfaga y ya te vas a tomar un poco de culo, ¿no? Bueno, mi causa va a ser dropshot, eh No lo dejes Joder el Wind, bote polla, tío Como odio a los asesinos de esta minera Baja confirmada ¿Qué vídeo? Ah, vale Yo no lo puedo ver, Leo, tío, me han robado el móvil No... No, mira, alguien nos trae ahí porque se hizo 17 bajas ...se me ha borrado algo ¿Qué es suerte? ¿Y cómo se me ha agarrado el sitio? Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada ... ... ... ... ... ... ...